Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Es el tercer podcast que hago. En esta ocasión, híjole, voy a caminar con una amiga a los colomos y resulta que estamos platicando de un tema que yo creo que si tú eres papá o eres mamá, te debe de preocupar. Y es este tema de ansiedad. Que están sufriendo nuestros jóvenes cada vez más y depresiones, ¿no? Y entonces ya es muy común platicar el tema de las ansiedades, lo cual como que nosotros lo teníamos un poquito más, que no se platicaba tanto. Y resulta que ahorita ya es un tema súper común. Ahorita ya es un tema muy común el sufro depresión y me he tratado de suicidar. El tema es que lo intentan, lo intentan y no les va a funcionar. Entonces, decidí hacer este podcast en relación a eso. O sea, las dos platicando, ella tiene un hijo, yo tengo cuatro. Entonces me decía, ¿tú qué crees que pueda hacer? Y le dije, no sé, tal vez es que antes nuestras mamás estaban y hoy nosotros tratamos de estar y no estamos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Inicio con este boom, ¿no? Pero bueno, a ver, estaba haciendo como un reencuentro. Estaba tratando de pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Evidentemente es bastante complicado. No tengo la fórmula, no te puedo decir, puta, hace esto, 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 mueve esto. Y claro que no, yo creo que nadie lo sabe. Y lo que a mí me funciona no necesariamente te funciona a ti. Que eso es lo más interesante de todo esto. Que nuestros hijos son nuestros maestros más fuertes que tenemos y con los cuales tenemos que ir descubriendo. Y son nuestro espejo. Entonces tenemos que ir trabajando constantemente todo lo que vamos aprendiendo de ellos. Que lo que yo te diga, porque hay muchas veces cuando tienes un problema, voltea todo el mundo tratándote de ayudar y te dicen, oye, no, ¿sabes qué? Es que hazle así. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, pero mi hija no funcionaría eso. No, 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 es que la mejor psicóloga de la vida ha dicho que ta, 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 ta. Híjole. Queremos tener tanta información, nos vamos tan a lo superficial, pero de repente no nos estamos dando cuenta que lo tenemos en casa, que las tenemos enfrente. Y que si no los conocemos y no nos dedicamos a tener ese espacio y ese tiempo para escucharlos y para verlos, pues difícilmente podrás entender a tu hijo o a tu hija. Y difícilmente te podrás dar cuenta de lo que estás sufriendo, lo que está pasando. Estaba tratando de pensar y dije, bueno, ok, ¿qué diferencia tenemos nosotros de estas generaciones atrás? No estoy diciendo que las generaciones atrás de nuestros abuelos, de nuestros papás y de nosotros no haya habido depresiones ni haya habido ansiedad. Tal vez ni siquiera se vean cómo nombrarlo, pero me queda muy claro que hoy en día es una ansiedad y una depresión mucho más pronunciada que en otras épocas. Entonces, me puse a pensar y dije, ok, nuestras abuelas, ¿no? Uy, te tocaba casarte con el hombre este que no sé si a veces lo querías, no lo querías o ya te habían impuesto y ya te tenías que casar. Tenían 25 mil hijos, ¿no? Este, lo que sí es que eran ciudades mucho más pequeñas, los niños andaban más sueltos, tenían más convivencia con la naturaleza. Este, el grande educaba al chico y todos iban sobreviviendo y ninguno tenía mayor tema. El chiste es de todo esto que eran situaciones diferentes, eran familias diferentes, eran familias que se acomodaban más fácil, que estaban muy acostumbradas a compartir. ¿Por qué? Porque tenías a 10 hermanos más, tenías que compartir tal vez el baño, la recámara, este, el coche todo muy se trepaba. Claro, antes no había tanta información, los coches no andaban tan rápido, lo entiendo perfecto, porque cuando lo estoy escuchando vas a decir, claro, esta vieja, claro que está diciendo, pero entiendo que antes era diferente, pero yo lo que voy es, este tema con naturaleza, este tema familiar, este tema de todos juntos, todos vamos, los hermanos, la familia, nada, nada, ¿no? No estoy diciendo que antes tampoco hubiera pleitos entre familias, pero lo único, lo que voy es que antes todos estaban muy acostumbrados a estar juntos, a ir todos juntos, a todos lados, todos viajar y todos, y no sé qué, y todos estaban muy acostumbrados a esto es lo que hay, esto es lo, punto. O sea, no hay más, tienes unos pares de zapatos, dos pares de zapatos, y no estoy hablando de gente que no tuviera recursos, estoy hablando de gente que tuviera, que tenía recursos y que a sus hijos los educaron en austeridad, ¿no? Entonces, no tenían tantas necesidades creadas. Resulta que después vienen nuestros papás, ¿no? O sea, nuestros abuelos tienen a nuestros papás. Nuestros papás crecen en ese ambiente y no se educan a nosotros. Es cuando ya empieza a haber esta mercadotecnia, esta necesidad creada, este tengo que cumplir, tengo que empezar a hacer, pero siento que sí y no, ¿no? Todavía no había tantas marcas en México, todavía no había tanto adelanto de tantas cosas. Entonces, pues, bueno, ahí vas pasándola, ¿no? Las familias empezaron a ser más pequeñas, empezaron a ser simplemente las casas, las parcelas, todo esto, eran mucho más chicas, eran unos terrenos ya más reales, que de todos modos eran grandes, para lo que nos está tocando a nosotros vivir, ¿no? Pero bueno, entonces, las mujeres, a ver, nuestras abuelas se dedicaron a nuestros hijos, al marido, a soportar, y ni modo, te casaste, te fregaste, pero bueno, dedicaban su vida a sus hijos y a sus maridos. Entonces, resulta que después, en la generación de nuestros papás, empieza a haber divorcio, y de repente empieza a ser mucho más común, para que no los hubiera, empieza a ser más común, y de repente empiezan a trabajar y empiezan a, la mujer empieza a tener un papel diferente, y entonces empieza a sentir libre. Ojo, todo este video que estoy haciendo no estoy echando la culpa a las mujeres en ningún sentido, en ningún. O sea, es por partes iguales. Pero esos son los cambios más fuertes que ha habido, ¿no? La mujer empieza a tomar un papel, y el hombre empieza a estar en un segundo término muchas veces. Y no segundo término, yo creo que vas como más a la par, ¿no? O sea, no estás como antes, el hombre arriba, la mujer abajo, y ahí se quedaba. Entonces, empieza a tratar de emparejar. Y que les digo, las familias eran más chicas, pero seguía siendo como este tema familiar. O sea, las cosas familiares se cuidaban muchísimo. Les digo, empezaba a haber necesidades creadas y todo esto, pero bueno, ahí iban todos, ¿no? Polulando yo con mis hermanos, me acuerdo. No, este, era mucho lo que hay, es lo que hay, te adaptabas a eso, no pedías tampoco mucho más. No tenías como estas necesidades creadas que nosotros, en nuestra generación, empezamos a crear nuestros hijos. Porque nosotros, a la hora de empezar a ser más adultos, empiezas a tener necesidades. Entonces, resulta que en nuestra generación, o sea, el papá y la mamá empiezan a tener este papel igual. Porque la mujer empieza a trabajar. La mujer empieza a tomar decisiones. Entonces, empezamos a hacer todo este cambio, ¿no? En nuestras generaciones, este descontrol, digamos. Y también el haber estado tanto tiempo como que no puedes hacer y de repente llega tu generación en la que ya puedes hacer. Entonces, entras en otro, en otro universo, ¿no? En donde ya tienes decisión, ya tienes, este, ya puedes tomar como las riendas del asunto. Ya no nada más esto recae en el hombre. Ya empiezas a ser tú. Entonces, empezamos a tener todo este cambio. Insisto, no estoy echando la culpa a las mujeres. Estoy echando, o sea, no estoy echando la culpa a nadie, no es bien. Lo que yo estoy diciendo es que todos estos cambios que es lo que han provocado. Bueno, este, empezamos a tener menos tiempo para los hijos. Van a decir que, claro que no. O sea, yo tengo súper tiempo con ellos. Bueno, ¿cuánto tiempo de calidad? Porque yo sí me acuerdo que mi mamá conmigo nunca jugó. Nunca. Que yo me acuerdo, nunca. Pero tampoco nunca se lo pedí. Bueno, no me acuerdo si se lo pedí. Tal vez nunca lo necesité que jugara. Porque yo ingeniaba mis propios juegos. Y resulta que ahorita los niños no se saben divertir. No se saben divertirse nada más con un iPad, con un jueguito de Nintendo, con una televisión. No saben divertirse solos. No saben frustrarse. Tienen demasiadas necesidades que son creadas. ¿Por quién? Por nosotros. Es que no hay más. ¿Quién se los enseñó? No es que en el colegio te dicen, bueno, sí, pero en esta casa no. Pero entonces si tú quieres llegar, quieres, no, pues es que tiene que tener el tenis, ¿no? Tiene que tener la playera, la sudadera, la gorra, la no sé qué, nada, nada, ¿por qué? Entonces empiezas a crear. Tiene que tener el juego tal, ¿por qué, no? Tiene que tener el celular. Entonces le dan celulares a niños a muy temprana edad, en donde tiene demasiada información, de la cual el niño no puede procesar, no puede procesar esa información. Porque muchas veces nosotros ni la procesamos. ¿Sabes qué dices? Es neta que esto exista. O sea, es neta que me abrió esta página. ¿Qué es esto? Bueno, si nosotros no lo procesamos mal. Este, cuando hablan también, porque nos podemos ir nada más a, híjole, que es muy, este, la pornografía, la fea, ¿no? Pero ¿y qué pasa la parte verbal? O sea, lo que hablan, lo que dicen, de la forma más vulgar que lo hacen. Pero les estamos dando todas esas herramientas para que ellos tengan el acceso a no poder entender. Por otro lado, este, queremos cumplir tantas cosas, tantas expectativas, hombres y mujeres. O sea, nos dimos cuenta que somos multitask. Entonces podemos con todo. Podemos con Chama, podemos con los hijos, podemos con la esposa, con el esposo, podemos con los amigos, podemos con el colegio, podemos no sé qué. Entonces no sabemos decir que no. Y eso lo aprende a nuestros hijos. Todo es exterior, no es interior. No sé si me estoy dando a entender. Estamos buscando esta aceptación con tanta gente, con tantas cosas. Queremos cumplir tanto que resulta que tú estás vacío o estás vacía. ¿No? Al fin y al cabo no te estás dedicando ni siquiera tiempo a ti. Tienes que cumplir tantas cosas, tantas expectativas, tuyas o de los demás, y expectativas creadas. Evidentemente, no creo, no creo, no creo que estemos hablando de que tú no quieres. Son expectativas. O sea, cuando tú naces de niño, no naciste diciendo, tengo que quedar bien con fulanito, con fulanito, tengo que ir a desayunar, tengo que terminar, tengo que estar en el colegio del niño, tengo que tomar clases, de no sé qué. Tengo que, todas esas expectativas nosotros no las creamos y nosotros hacemos que nuestros hijos vayan aprendiendo. El celular, 25 mil mensajes, le decían, amiga, hijo, a mí me causa una ansiedad espantosa y no puedo apagarlo porque tengo cuatro hijos, tengo tres o cuatro chats de cada uno. Entonces ya estamos contando entre 12 y 16 chats, nada más de mis hijos, más los de las vecinas, más los de la inmobiliaria, que son como cuatro o cinco, más los de mi inmobiliaria, que son dos, más los de... O sea, le dije, o sea, yo cuando no veo el celular, o sea, yo ahorita el tiempo que estoy grabando ahorita este video, cuando lo agarre, tengo más de 30 chats y cada chat son 50 mensajes. O sea, ¿sabes qué digo? Es irreal. A mí eso me causa muchísima ansiedad. Y le decía, güey, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo me desconecto? Y me dice, es que muchas veces, o sea, hay que dejarlo al lado. Y le digo, no, 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 a ver, sí, sí, lo entiendo. Tampoco antes no pasaba nada y tampoco, o sea, no pasaba nada si no le contestaba yo a tiempo. O sea, mi mamá no sabía dónde estaba exactamente. Pero hoy en día somos tan inmediatos, ¿no? No sé si te pasa de repente que cuando pones Netflix y puta se tarda, dices, es una porquería. Se tardó tres segundos y es una porquería. O sea, mi internet es una porquería, no sirve. Porque todo lo queremos demasiado inmediato. Nuestros hijos están acostumbrados a tener todo inmediato. Entonces, por ende, todo este tema causa ansiedad. No lo tengo inmediato, no lo tengo en el momento, no lo tengo cuando yo quiero. Y tenemos unos hijos, además, somos mamá, que protegemos. Entonces vamos así, protegiendo. No quiero que se caiga mi chiquito. No, no quiero que se raspe, no quiero que nada le pase. Entonces tenemos hijos que no se frustran, que no saben manejar su ansiedad, que no saben manejar su enojo. Es más, que no saben ponerle nombre a sus sentimientos y a sus emociones. Empezando por ahí. Entonces estamos creando unos niños como una burbuca. Que a la hora que ellos salgan a la vida, porque van a tener que salir en algún momento. Y si no vas a ser la mamá como en las películas, que ahí va el niño y sigue con el cordón umbilical ahí atado a la mamá o al papá, que no lo dejan en paz y le van decidiendo con quién casarse a la niña, con quién casarse al niño y quién les gusta y dónde trabajar y no sé qué. Eso no es normal. Nunca ha sido ni lo será. Pero bueno. Entonces vamos haciendo niños en burbuja de que no queremos que vivan nada porque los queremos proteger. ¿Pero qué crees? Te tengo una noticia. Resulta que ahorita, que están chiquitos, es el momento para que vivan, sufran, se atropiecen, se caigan, se escalabren y tú estar al lado. Acompañarlo. No tienes que hacer su labor. Tú lo acompañas y lo vas guiando para saber, para darle herramientas para cuando sea más grande, saber qué hacer en base a eso. Entonces, ¿qué estamos creando? Niños ansiosos, depresivos, que resulta que nada los satisface, me impresiona de repente yo y a las hijas, a las amigas de mis hijas o de conocidas o así, que traen unos tenis de 20 mil pesos. Muy bien. ¿Qué sigue? La bolsa de 100 mil pesos, ¿pero qué sigue? O sea, el güey que quiera andar con ella, ¿qué va a tener que hacer? ¿Y ella? Porque a ella se le va a hacer poco todo. O sea, creemos, yo voy a decir algo súper fuerte. Queremos cubrir nuestras necesidades, o nuestro no estar, o nuestra culpabilidad, o nuestros hijos dándoles cosas caras. Te lo dejo, piénsalo. ¿Qué estás tratando de cubrir? ¿Qué estás tratando de llenar? ¿Qué estás tratando de, de... Puta, no puedo estar contigo tanto tiempo, no te puedo dedicar, o le he regado, o siento que no hago... Entonces, ¿qué te hago? Regalos. ¿Qué hacen los esposos con las esposas que no las pelan? Pues les compran también 25 mil cosas. O cuando sienten culpa, te llevo con una bolsa, güey. No, hombre, si no es tan difícil, pero nada más piénsalo, pero son tus hijos. No tienes que darles todo, porque siempre van a necesitar más. Y más entra alcohol, drogas, sexo, muchas cosas más. Entonces, piénsalo. Hay que crear a niños que sean conscientes. Hay que crear a niños que valoren. Que hoy puedan decir, wow, wow, wow. Esta admiración ya no la sienten. Ya nada los impresiona. Hay que crear a niños que siempre vean por los demás. Que busquen el bienestar de los demás. Que no busquen aplastar al de al lado para crecer. Hay que crear niños con conciencia, con responsabilidad. Y la verdad es que es tristísimo que nuestros jóvenes hoy en día sufren de ansiedad y de depresión. Y que los niños se estén medicados. Y yo también me cuestiono muchísimo. Digo, ya, esto sale un poquito del tema. Pero yo también me cuestiono muchísimo este tema de las mamás que les encanta dopar a los niños chiquitos. Porque los niños son hiperactivos. Primero hay que ver si son hiperactivos o son niños. A los colegios les encanta dopar a niños. Y yo voy tan en contra de eso. A una de mis hijas la quisieron dopar. Y le dije, wey, no hay forma. Soy psicóloga. O sea, si mi hija tuviera una bronca, yo lo sabría. Y no me dejé. De hecho, no. A dos de mis hijas las quisieron dopar. Y no me dejé. Y las veo bastantes normales. No tienen ninguna bronca. De hecho, bastante bien. La verdad. Llevaderas, ¿no? O sea, como les digo a todo el mundo, hoy bastante bien. Mañana no sé. Pero es más fácil dar una medicina. Y quitarnos responsabilidades. Nuestros hijos son nuestro reflejo. Entonces te invito a que hoy tengas tus ojos, tus oídos, tu percepción muy abierta. Que le des muchos abrazos. Que demuestres mucho amor. Porque nuestros hijos, cuando más mal se portan, cuando más hacen cosas, cuando están llamando la atención, quieren tu atención, algo pasa. Y te digo una cosa, que a mí me costó trabajo poderlo entender. Nosotros, nosotros somos los que tenemos que ver qué está pasando. No mandes la bolita al psicólogo, al no sé qué, al no sé qué. Nuestros hijos son un reflejo de lo que pasa en nuestra casa. Entonces te invito a que hoy abras tus ojos, tus sentidos, todo. Perciba. Y recuerda que con amor todo lo puedes lograr. Dale abrazos, besos a tus hijos. Que en verdad pasan muy rápido los años y después ya no te pelan. Aunque nunca es tarde para demostrar amor a nuestros hijos, aunque ya sean más grandes. Pero bueno, ya creo que me extendí muchísimo. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!